Hola mi gente aquí habla Joe de Joe Killer Power aquí de nuevo con los reviews de esta semana como todos sabemos que nosotros aquí semanalmente estamos creando videos por YouTube para todas esas personas que están dedicados a la profesión de electricista y para las personas que también están comenzando en la profesión la idea de estos videos son para que tengan idea de equipos y herramientas que deberían comprar para facilitarse el trabajo, el gran trabajo que conlleva ser un electricista y para poder facilitarnos un poco lo que es el trabajo pues estos videos que les estoy produciendo es para que tengan idea qué herramientas les van a facilitar para que terminen sus proyectos así que esta semana vamos a estar hablando de un combo cual ven aquí al frente es el combo Rigid de media pulgada que incluye taladro con batería de 18 voltios no es una batería muy poderosa o potente pero en cualquier trabajo que esté en apuro de tener un taladro o un taladro de impacto pues este le va a servir de mucho la batería de 18 voltios es Hyper Lithium Iron la batería que conlleva son cuatro piezas incluyendo lo que es el bag también incluye el cargador que lo tengo por aquí, a ver si se lo puedo mostrar este es el cargador de la batería de 18, ahí le indica con unos leds cuando la batería es introducida a la base pues vas a ver el led relampagueando en verde significa que está cargando y también su propia batería va a tener un indicador atrás como lo pueden ver ahí que están flachando le indica cuando la batería está en su totalidad además cuando saca la batería de la base también tiene este otro botón aquí que se lo oprime y ahí como pueden ver van a ver los leds por lo menos tiene tres rayitas le falta todavía carga pero su propia batería indica el voltaje y si te voy a cargarlo o no así que como le dije trae el taladro también que es de media se introduce la batería taladro ok ahí pueden ver que tienen también una lámpara de leds para los lugares oscuros y la batería simplemente le oprime estos botones y sale muy fácil para bregar con él además de este taladro también tiene el de impacto todos sabemos que a veces hay tornillos fuertes dentro de las paredes como en cemento aquí especialmente en puerto rico necesitamos esa ese taladro de impacto es muy fácil para autorizar tiene un botón aquí que le da reversa lo oprime de nuevo forward para adelante de igual manera la batería como le dije el led y son muy cómodos y tienen unos agarros bastante fuertes muy cómodo para agarrar a ver si estamos trepados en las escaleras a unas altitudes de 15 o 20 pies y no podemos bajar y tampoco podemos subir tanto equipo en las manos así que estos taladros son muy cómodos para poder agarrar y no llevar tantas herramientas y evitar la emergencia o que te puedas caer así que también trae su bolso conocido como el bag bastante cómodo las tres piezas caben en el espacio dentro muy espacioso y lo recomendamos por la razón de que la marca Bridget es muy conocida y duradera cuando compre su equipo lo puede registrar online y tiene una garantía por vida así que se lo recomiendo mucho ellos también aquí traen los bits que es de pala pero en este momento no los tengo ahí en algún lugar pero lo traen de fábrica aquí puesto en ese club para facilitarse el trabajo así que como todo toda herramienta nos facilita lo que es el trabajo pero también hay que darle debidamente el mantenimiento a toda esta herramienta porque de nada vale que tengamos muchas herramientas y no le demos su mantenimiento adecuado así que le recomiendo que cada vez que utilice su herramienta ustedes saben que estamos expuestos a bolborín expuesto a construcción fuerte caída caída de la mesa de la escalera les recomiendo que cada vez que utilice su herramienta coja media hora antes y la limpie la engrase y la acomode bien en sus tool packs porque así si las tenemos colocadas en nuestros tool packs o en nuestro bolso o mochila o como quieran decirle el otro día cuando regresemos al proyecto pues vamos a tener toda esa herramienta donde deben de ir y no es lo mismo tener todas las herramientas regadas por todo su unidad de trabajo y no puede encontrarla y pierdas el tiempo en buscarlas como tal así que debido a mantenimiento la recogemos y la guardamos en lugares que que al otro día cuando lleguemos a nuestro trabajo pues esté todo a nuestro alcance así que espero que les haya gustado este video y les recomiendo de que si están interesados en toda esta herramienta yo voy a tener el link abajo donde las pueden conseguir así que espero en la próxima lo espero en la próxima review de herramienta para que así puedan disfrutar y tener más conocimiento así que yo quiero Workpower, nos vemos en la próxima